Tekken ASMR Relax Your Mind Lo que presentas ahí no es un monstruito Porque el verdadero monstruito Trae pollo a la brasa Y este no trae pollo Pollo a la brasa, trae alitas En salsa tailandesa Bueno, así me dijeron Aquí, por cierto, está calientita Que está sujecito y aquí está A ver, vamos a develar Dios mío Y como siempre Lo vamos a emplatar En el plato típico del canal Vamos ya Ahora que tenemos Un poco de aguicito que nos ha mandado Uy, debe estar potente Debe estar potente, lo vamos a seguir acompañando Y la salsa tailandesa Será picante La vamos a regar aquí encima Vamos a regarle aquí La salsita tailandesa Uy, miren esa suavidad Que delicioso Que delicia Echale un poquito aquí el arroz también A ver, ahí, ahí Uy, qué hijo Recién que voy a probar ese tipo de salsa Ojalá sea rico No puede faltar Una gaseosita Para acompañarlo Vamos a prepararlo Deliciosísimo 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 Y ahora La respectiva miniatura Vamos a ver Ahí 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 Pero, miren Qué deleite Dios mío Qué deleite Vamos de una A ver, agarramos nuestras Nuestras palas de madera Y empezamos a darle batalla a todo esto Ojalá Ojalá esté re delicioso Ojalá A ver Empezamos a probar un poco Mezclado con esta salsita tailandesa A ver Yo pensé que iba a estar picante Pero no Medio dulzona parece Pero Hay que así un poco Un toquecito por ahí tiene de picante El chaufa está muy bueno Muy bueno Muy bueno el chaufa Muy buenazo, en serio Lo reitero Vamos a acompañarlo con un poquito Del aje A ver Un poquitito nomás A ver Sin pasarnos Por qué A ver Wow, 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 wow Me voy a acabar con tres de las harvilletitas Agarramos nuestra alita Una alita jugosa Crocante Es crujiente Es crujiente Es crujiente Y dulce Y dulce Y el toque Uy El toque de picante Es un plus Del aje Es Establecantito No que ahorita estoy grabando un poco temprano a los vecinos Se han puesto de acuerdo creo para joderme Vamos con otra alita Wow a ver a ver Ah 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy delicioso Aunque es un monstruito un poco particular Porque yo me acuerdo que he comido otros monstruitos Donde el arroz chafo es un poco más oscurito Así que lo que estoy comiendo es un monstruito con alitas O monstruito de alitas, algo así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buenardo! En serio, aunque hay algo extraño Que en este mostrito faltan las papas fritas Está rico, pero no sé si faltan las papas fritas Los que son de Brume van a ver la razón Un mostrito viene con papas fritas también Más allá de que sea con alitas ¡Suscríbete! 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 Wow Bueno mi gente eso ha sido todo por hoy Nos vemos hasta un próximo video Y recuerden Ya estamos cerca de los 80k mi gente Uy gente Bueno mi gente Esto es Espérate para tomarme Es que me dio más cero Tomarme Esto que sobra de gaseos Tanta vaina Un poquito más queda Bueno Esta vez Nos vemos hasta la próxima mi gente Y gracias a todos los que Siguen constantemente apoyando mi contenido Apoyando este canal Gracias de verdad mi gente Los llevo aquí Bueno Se me cuidan Chao 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 Chao